Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar modo no molestar en Nokia G42 5G. Para esto tenemos que entrar en ajustes y pasamos más abajo hasta que veamos sonido y vibración. Y aquí pulsamos en la primera opción que es no molestar. Y aquí desde la lista podemos seleccionar algunas excepciones, por ejemplo personas, aplicaciones, alarmas y otras interrupciones. También podemos seleccionar programaciones para que se active durante algún periodo. Y también podemos seleccionar duración en los ajustes rápidos que va a tardar hasta que lo desactivemos. Y si queremos activar el modo de no molestar aquí, pulsamos en activar ahora. Y ya lo tenemos. Y si queremos desactivarlo, pulsamos otra vez. También lo podemos hacer desde el centro de control. Tenemos que deslizar el dedo. Otra vez. Y podemos ver que también lo tenemos aquí. Pues pulsamos en no molestar. Y ya funciona. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos al canal. Hasta luego. ¡Claro! ¡Gracias!